¡Hey, Bicrafter! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo te voy a enseñar a hacer estos divertidos caracoles de papel. Como estos caracoles tengo muchísimas otras manualidades que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Los materiales que utilicé para hacer este divertido caracol fueron papeles de colores, tijeras, un lápiz o boli y rotuladores. Olvide decirte pegamento. Lo primero que tenemos que hacer será convertir esta hoja en un círculo y para eso puedes ayudarte de algún plato o forma que tengas circular en casa. Una vez lo hayas marcado, esto lo vas a recortar. Luego de tener el círculo recortado, lo vas a doblar por la mitad y esta va a ser la base de tu caracol. Ahora necesitaremos hacer un círculo más pequeño. Yo he utilizado el mismo plato, pero ahora lo que voy a hacer será recortar por la parte de adentro. Y ahora con otro poco de papel vamos a hacer las antenas que vamos a pegar en la parte de adelante. Le faltarán los ojos. Con un poco de hoja blanca puedes hacerle los ojos. Para hacerse los iguales, yo te recomiendo que dobles el papel y luego lo recortes. Y ahora con los rotuladores le puedes dar la personalidad que quieras. Yo te recomiendo que utilices un poco de revista o una hoja que no vayas a necesitar para que no manches la mesa. Una vez tengas ya hechos todos los detalles, vas a utilizar la pega de barra para pegar todas las piezas. Así te quedaría este divertido caracol hecho con papel. Si quieres, puedes hacer unos círculos y pegárselos en los extremos de las antenas. Y así te quedaría. Muchísimas gracias porque es harto de ver este video. Espero que te haya gustado. Y si es así, regalame un like. Y además, si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo con el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!